Bienvenidos a Elegido Bandera de Nacajuca, una comunidad marginada por más de 30 años sin agua potable. Así, con este letrero se recibe a todos aquellos que llegan a la zona. La población de poco más de 1.500 habitantes carece de este servicio que debe proporcionar la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Óscar Lugo Rodríguez, quien es gestor social, detalló que el problema ha existido desde aquellas fechas. Sin embargo, se agudizó aún más hace 12 años. En esta sistema que nos encontramos era para abastecer a la comunidad proveniente el agua de la potabilizadora El Mango. Anteriormente se proveía el agua potable de un pozo de tierra amarilla. Posteriormente, la administración local de la CIA nos cambió al mango porque supuestamente íbamos a tener mayor flujo, mayor líquido, el agua en mejores condiciones, pero los resultados están ahí. El periódico del aire realizó un recorrido por la infraestructura, la cual se observa totalmente abandonada. El cableado eléctrico fue robado, la tubería se encuentra corroída por la lluvia y el sol y la estructura de concreto ya ha sido cubierta por la maleza. Y había un contrato que hizo la CIA hacia una empresa para rehabilitar, perforar un pozo, el cual se hizo a 160 metros, cambiar el transformador y volver a darle vida a este sistema. Pero incumplieron el contrato, únicamente perforaron el pozo y cancelaron el contrato. No construyeron, no rehabilitaron la cisterna, no rehabilitaron la caceta de control y un contrato de más de 5 millones de pesos. Al mes, las familias gastan hasta 2 mil pesos para acceder a este servicio, ya que deben comprarlo a particulares. Así lo contó la señora Marisela López. En mi familia tengo 4 niños y 2 somos 6. Se imagina, el uniforme diario. Yo compro 4 galones de agua a 120 pesos cada galón, de mil litros, o sea, no, a la semana. Cuando hay que lavar ropa, básicamente ahorita ya no se hace limpieza, se hace la limpieza o se lava el corredor con el agua que sacas donde lavas. En esos tiempos de calores, que pasamos que también que nos cortan la luz, porque nos quedamos sin luz. Todos los días estuvimos quedándonos sin luz desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. No podemos decir, me voy a bañar 3 veces al día, porque tampoco, tenemos que estar reciclando el agua. Todos los días a las 4 de la mañana y 12 de la noche, Rocío Pérez conecta su bomba a la tubería del agua potable con la esperanza de que el vital líquido salga, pero no ha tenido éxito. ¿A qué no se levanta usted para checar su salón del agua? Aquí máximo, máximo como a las 4 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y cuando sale, qué hace? Pues pone la bomba y pues, se le echa lleno a lo que es, se puede llenar y lo que no, pues ya. ¿De la semana cuántos días sale el agua? La verdad que ahorita no está limpio. ¿Cuánto tiempo tienes sin salir? No, ya, tienes un rato. Pero el problema en el ejido no solo es el agua potable, sino también las aguas negras. En el 2018 el ayuntamiento de Nacajuca construyó un cárcamo, el cual nunca entró en operaciones. Hoy también está abandonado. Pasado el tiempo nunca nos instalaron al drenaje, no hubo una planta de saneamiento, lo que nosotros hemos gestionado. Actualmente los cables los robaron y robaron el bajante, pues lo que ocasionó a partir del abandono y la poca prioridad que nos dio el municipio hacia la comunidad. Ya queremos una planta de saneamiento porque pues cuando vienen las lluvias residuales se llena totalmente la comunidad y lo primero que sale son las aguas negras. Queremos una solución a partir de aquí. Le cambiaron el color de la pintura, estaba pintada de azulito como el trianio antepasado y ahora solo le cambiaron al color que observa, se observa en la pared. Y entonces pues lo único que nos han beneficiado, el cambio de pinturita, pero de ahí de lo demás pues todo está en completo abandono. Hoy el Ejido Bandera exige solución a su añejo problema. Señala que su más grande sueño es poder contar con agua potable en sus casas y dejar de sufrir por este servicio de primera necesidad. Informo para Telereportaje, Cristian Redondo.